¿Estás cansado de que las mujeres te hagan la cobra y de que te empujen harto, de que te peguen, de la monotonía, de la monotonía, de la monotonía? No te preocupes. Ahora puedes aprender nuestra nueva técnica patentada en Bilbao, la técnica del pringa... del... perdón, digo, perdón, la maravillosa técnica del PAGAFANTAS. Gracias a esta fantástica técnica probarás nuevos horizontes, parejas, chicas guapísimas de dos en dos... vaya, había que intentarlo, hombres montando en bicicleta, maniquíes disfrazados de vete tú a saber qué, o cosas tan sorprendentes como árboles gigantes en medio de la ciudad. Además, si te rechazan, siempre puedes bebértela. ¡Salud! Dupe, 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 dupe. Rrrr.